Yo no pasaría aquí porque ya van por un lugar ¿Y a dónde vamos? Sabemos que ustedes son nuevos Yo si no pasaría ahí porque A veces para allá habrá Yo no pasaría para no estar por un lugar ¿De dónde es la que está a caer aquí? La caída sería libre ¿Qué? Ahí es peligroso Hay bastante piedra Hay el corazón de fiebre aquí Ellos querían ir ya cuando viene la grabación Ya está en la casa ¡Qué poche de acá! ¡Mirad! ¡No te animas! Y los otros como están acostumbrados a vivir acá ¡Ah! ¡Tú ven! ¡Mirad! ¡No termina! ¡No termina! ¡Llévatelo desde acá! ¡No termina! ¡No termina! ¡No termina! ¡No! ¡Falga caballos! ¡Ah! ¡No termina! ¡Ah! ¡Yo no veo cuando agarrar! ¡Sí! ¡Jaja! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Pero iba bien! ¡Que chida! mira mira es una carrera que no se anima a cruzar no cruces aquí me voy a quedar mira mira y todavía va para allá y el otro al suave pasa vamos es el equilibrio toda si quieres regresarte no se te caiga no yo no me cruzaría este río si aquí me quedé y para allá iba por todo no veo que todavía iban hasta allá cuando lo vi tu también ok ahora la pregunta es a que están cruzando para allá van a decir muchas personas están cruzando para allá porque don salomón vive de este lado la única cuestión es que como trajimos los vidrios y no está nadie andan por allá comprando unas cosas y no quitamos el pelo ustedes para llamarlo y decirles que estamos aquí a que no se fueron por no ir a dar la vuelta pero don salomón si da la vuelta don salomón si va a ir a dar la vuelta yo voy a regresar ya ya va a cruzar 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 y no se ve nada y no se ve nada pero y no se ve nada ahí está ay 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 Muy bien amigos, vamos a ver este video por acá La intención es venir a buscar a Don Salomón Si ustedes se dan cuenta, la gente ahí abajo lava Nos contaba él que él va a traer agua hasta ahí abajo Para poder lavar sus ropas Porque aquí donde él está pues No hay agua hospital, no hay un servicio de agua Básicamente no queda de otra Más que ir hasta ahí abajo a traer agua Vamos a hacer una vuelta Hay tablas aquí más de pinta corriendo Si, pero como no hay tablas Vean nada más donde uno tiene que caminar Ni esas cositas Es donde uno tiene que caminar y equilibrar todo el peso O sea que para abajo pues Vamos a ver si no nos asaltan allá abajo Sinceramente muchos de estos lugares son bien No seamos bien peligrosos Donde Todo aquí baja él, mira esas gran seis Vamos a ver Miren todo lo que tuvieron que atravesar Para poder Este Quizá hasta el otro lado El grande Don Salomón baja todo esto mi chas Para venir a traer agua De frastos Aquí es de aquí Aquí Manito también Abre 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 Y Por Muy bien Como que la gente pasa normal Vean Local Y que hacia gateando yo acá ¿Si? Si Hay que ahí Ahí en medio tenía otro cuento de esos ¿Donde? ¿En medio? A no, si en medio tenía tablas y toda la cosa Para que el tren pasara tranquilamente ¿Ese cuarto de ahí? ¿Cuál? ¿Es el piedrón? No, es el de aquí ¿Pero es verdad que hay un medio de otro puente? No, ya no Ahí todo bien Vamos a esperar a que se lo vamos a luchar y vamos a platicar con él y vamos a ver si él viene por acá Nosotros nos podemos ver una otra vez que le vamos a ver si él viene Seguimos en un ratito Puedes aportar, mira Ya me siento un poco más tranquilo Bueno amigos, ya cruzamos el puente Buenas tardes ¿Cómo se ve aquí de este lado? ¿Qué va a querer agua pura? ¿Vivo? Bueno pues amigos, aquí ya vamos para tranquilizar los nervios Una bolsa de agua pura Lo que el corazón nos hace Chupup, chupup Permiso Aquí ya mero salió uno a la carretera Solo que usar aquella casita Yo ya me siento algo ¿Mareado? No Porque estando a medio puente Y verlo Empezaron los pies ¿Acaso podían dar el paso así, güey? Pues mejor me agaché Y yo miraba que el muchacho Aquí va a salir uno a la calle, güey No, muchas gracias Ya no regresamos por aquí ¿Qué? ¿Ahorita prefieres dar la vuelta hasta allá a Masate? Es que da un viejo Ja, yo ya me había desviado un pie Es que fíjate Me había agarrado para un lado Es que fíjate Y uno se logra caer ahí, ahí nomás Porque si te caía uno Y dice este que la vez pasada uno murió ahí, dice Te cayó uno porque venía tomado Venía bolo, dice Dice que de una vez... Ah, sí, pedazos, sí Y pues esos son los piedras esos ahí abajo ¿Te das cuenta tú? Pues no Mira que de ahí tienen... Mi abuelo en el... Tu casa es de... De donde se va, no? Uh-huh Ahí tiene como 30 metros de profundidad 30 metros Cuidado, cachita, está volada la uña Cachita la uña se va a volar Allá fue a preguntar el nieto A ver si está acá don Salomón Hasta aquí venimos a ver, amigos, a la carretera Siento algo La mía me quitó ya la volencia ¿Pero vos te crees que no vas con agua? ¿Esto es malo? Será... No creo Muy bien, amigos, hemos subido desde allá Hasta allá estábamos Los muchachos dijeron que fueron a dar la vuelta Porque no se alineaban a cruzar por este lado Así que... No nos queda tiempo más que esperarlos nada más, ¿verdad? Sí, porque... No está el señor, ¿verdad? No estamos O sea que agarró para otro lado Dijo que ellos más o menos saben qué onda, ¿verdad? Pero... Nosotros no sabemos Entonces le vamos a dar tiempo a que vengan ellos Y después continuamos porque... Ya es algo tarde, ¿verdad? Ya ven Ah, sí Ya es algo tarde Ya llegamos, este... ¿Qué será? Nos diga Una hora esperando, ¿verdad? Más, tal vez Venimos como allá Ah, tú menos dos horas, ya la trae, ¿eh? Ya... Bueno... Entonces, muchachos, aquellos ya no se animaron a dar la vuelta Ya no ¡Ah, qué miedo! Este... La intención, muchachos, era entregarle las cosas a los víveres con Toro y este... Don Salomón Pero si no está, nosotros vamos a tener que hacer la entrega sin él también Muy bien Entonces, nos queda otra más que... Platicar aquí con aquellos... ¿Qué más o menos se animaron a pasar por donde mismo? Ah, no ¿Por qué? No, ya fue desde que ya cuando iba hasta allá... Ajá Se me empiezaron los pies y... Yo le decía a esta, dale para adelante Que él no me animaba a levantar ¡Ja, ja! ¿Qué mejor me senté? Hasta tú, se asustó un ratito y yo, ahí como que se frenó... Ah, porque esto... Es que cachilla más me asustó Es que nunca... A mí las alturas no me gustan Es que cachilla más me asustó, entonces empezó a temblar un pie Es que se me dio así, mejor lo jaleo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí... Ya no tenía miedo Ya no tenía miedo Bueno, así un muchacho pasó corriendo y regresó corriendo Y una patoja también Sí ¿Qué más por verdad? Eso se vuelve... O sea, se acostumbra uno Como unas tres, cuatro veces que yo pase... ¡Ay, no! Hago ejercicio todos los días Ah, pero así, sentado ¡Ah! ¡Ah! ¡Sentado, poca ché! ¿Vieron cómo se mira allá del otro lado? Yo porque... Es una colonia De aquellas películas que han sacado así en los días De Day Yankee Es una colonia que hay del otro lado Sí ¿Calidad? ¿Es bonito o es grande? Es grande Así como yo porque... No, yo nunca he entrado por ahí Yo ahí corriendo paso Bueno... Entonces, ¿qué pasó con el Salomón? ¿Lo encontraron o no? No, no ¿Fueron a buscar a las barberías? Lo fuimos a buscar en todas las barberías Verdad Ahí está el nieto también De que él se fue con nosotros ¿Cómo es el que conoce todo esto? Y como lo conocen ahí, pues... Ajá ¿Entonces no hay noticias de él? Pues resulta que llegó a las peluquerías Y él preguntó Y le dijeron Sí, aquí vino Pero se fue para la otra peluquería Y nos fuimos a la otra Y así para la otra Y ya de último Agarró para allá como para... Para Tulul Para Tulul Y ahí estaba comentando El muchacho Dice que en la mañana estaba hablando De que iba a comprar unos... Unos plátanos Ah... Para su venta Como mañana es domingo Eh... Dice de que iba a comprar un ciento dijo Un ciento Un ciento Ok Y de plano aprovechó De una vez el viaje que se fue a... Y entonces qué hacemos con las cosas Lo entregamos así Oh... No porque si él... No podemos esperarlo todo el día tampoco Porque tenemos cosas que hacer Tenemos que ir allá todavía Este... Estamos invitados a un almuerzo, muchachas Yo creo que ya nos atrasamos Casi una... Una media hora Ya... Ya... Temblando la mano Allá lo voy a comprar Es una tienda Y no hay navía Para la cara... No, ya... Ya se le quitó ya Porque en lo que caminábamos Ya va a sonar En la noche va a brincar No hombre Y dijo... ¡Ay la noche le va a hacer el corazón! Me dice que yo quede mal de eso Me dice... Ay no sé qué Una neurotropa Nosotros estábamos sentados allá abajo Mirá como vivos Pasando Mirá allá van caminando los cobales Al otro lado ¿Qué es? Ni loco Vuelvo a pasar ahorita Dicen que cuando uno se asusta Es bueno que le pegan a uno Tal vez sí Para que... ¡Ah! Para nosotros Bueno entonces muchachos Este... Tenemos dos donaciones Que este... La vez pasada Eh... Nos dijeron que les comprábamos Viveres Pero nosotros no les compramos Viveres Porque fuimos al médico Y los trajimos de regreso En esta ocasión Ellos sí necesitan los víveres Y para que ellos no salgan Para que no... Entonces como ya les entregamos Digamos el dinero en efectivo En esta ocasión Tomamos las dos donaciones Uno sí venía específicamente Para que se compren víveres Entonces en el otro Como ellos estaban diciendo Que iban a necesitar comprar víveres Este... Les comentamos la vez pasada Que por si recibíamos una donación Se los dimos a traer víveres De una vez y ellos dijeron que estaba bien Sí Así que de esa manera es que lo vamos a hacer Le vamos a entregar las cosas a doña Petrona Bien El patrullito va para abajo No se cae Él iba cruzando Y ya estaba allá Viveres Si El güero bien atrevido Puras las dos planchas Y ahí ya no sigue Ya sigue Sí Él es peligroso Yo cuando vivo ya estaba allá Ya hubieron algunos que se mataron ahí Le estaba contando que hubo uno que venía Bolo Y él iba así Y que sigue Cayo Se fue para abajo una vez Si Ah no Si es peligroso Si eso me cuenta Yo cuando estaba ahí mirando Más me asusté Incluso Wilder Fíjate que hubo unas personas Que preguntaban Que si Las niñas que habían salido en el otro video Que son hijas de muchachos Me preguntaban de que si Tenían mamá Entonces yo le quiero preguntar ahí a los muchachos Si tienen mamá Los niños No sé Si Todavía Viven juntos O no viven juntos Ya no A mí solo este niño me dejó Y ella se llevó las dos niñas Se las llevó Se las llevó Se las llevó Ah las muchachitas que estaban ahí Entonces solo estaban de visita Si Estos no son nietas de De mi abuelo Ah Ya 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 Solo este varoncito es mi hijo Solo él le quedó Si Solo él me dejó ella Y la mujer se fue Si fue como otro hombre Ah se fue Ah se fue Ah O sea que solo él estaba echando Si porque Ah o sea que las ventas que hace es para mantenerlo a él Las ventas de platanina y todo que vos sacas Si Para calzarlo todo Comprar las vitaminas Ah Y vos donde vivís en esta casita que está aquí Ah En la casita de aquí Ah Ah Mira pues Está bien va Pero o sea que Seguía haciendo el esfuerzo ahí para salir adelante va Si Si Mira ellos no lo sabían o vos Si Y las otras niñas que estaban ahí entonces Familiar de quién son De mi abuelo Ah De mi abuelo Pero ya no vienen aquí Si Ah o sea que Don Salomón las está cuidando Si Ellos están manteniendo Ah Ah o sea que Don Salomón se hace cargo de las dos niñas también Que la mamá murió Que la mamá murió Ah Ella falleció Hijo O sea que hay una historia por acá larga Si O sea no exclusivamente me habían preguntado a mí O sea no me llamaron nada Que estaban preguntando a través de los Comentarios Me iba a caer el pantalón Ay Se iba agarrando A través de los comentarios preguntaban unas personas Ajá Tienes razón Usted Lo que vamos a pasar ahorita es hacer la entrega de las cosas Y pues Dejar a Doña Petrona Con todas las cosas Si porque si no la encontramos a él Entonces que podemos Pues sería bien digo yo Porque es ama de casa Ella va a ir De todas formas es para ella Si porque como la No la podemos ir a tres para acá Porque como le cuesta caminar A ella le cuesta Vamos a llevarlo mejor Vamos a ver